Emisión en directo de televisión, una mujer desaparece misteriosamente. Como pueden ver la mujer rubia que está detrás con los brazos cruzados. Miren como desaparece, y la reacción de los conductores que están viendo la transmisión en vivo. Ahora veremos la repetición en cámara lenta. No es un truco. No, 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 no. ¿Qué opinan ustedes de este video? Dejen sus comentarios, no olviden dar me gusta, y suscribirse, para más videos, en historias y misterios, gracias.